Poner en marcha este programa es algo que deseábamos profundamente desde el primer momento en que se definió tener un rango mucho más importante para hablar de igualdad, para hablar de género, para hablar de la mujer, para hablar de las diversidades. Y esa decisión tenía no solamente que plasmarse con un rango mayor, sino con una firme decisión de avanzar en derechos, de avanzar en igualdad. Tener un presupuesto con perspectiva de género es un desafío porque nos interpela a todos. Los recursos que se destinan a cada una de las áreas es la marca de un cambio, es la marca de un avance. Que se tiene que dar en cada una de nuestras áreas de gobierno y en cada uno de nuestros poderes del Estado. Por eso el trabajar para que la ley Micaela llegue a cada rincón de la provincia. Capacitar en cada uno de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Tener allí, no solamente más gente formada, abrir la discusión con quienes tienen que tomar decisión, fortalecer la formación y la capacitación y en definitiva ir marcando en toda la provincia una etapa diferente. Y también la mirada del Poder Judicial. Y fuimos la primera provincia que estableció esta exigencia en la formación para ser parte de los concursos que se realizan con la intervención del Consejo de la Magistratura en la provincia de Santa Fe. Y lo hacemos porque creo que hay que ir todos los días marcando esa presencia y esa mirada. La ley de paridad, sin duda, podía haber sido una ley que después de mucho esfuerzo, de mucha discusión, salía y se promulgaba. Tenía una compañera de fórmula, pero quedaba afuera. Y por eso la decisión del Beto, tratando de ponerle un paso más de igualdad. Bueno, tener 40 puntos, los primeros 40 puntos, en una provincia tan extensa es también una mirada diferente. Nosotros creemos en el desarrollo local, creemos en la formación de los equipos locales. De nada serviría concentrar un equipo en Santa Fe o en Rosario y sacarlo de vez en cuando a dar una vuelta por la provincia. Segundamente, llegarían tarde y mal. La cercanía es clave. Donde se necesita trabajar en el día a día es allí cerca. Porque lo deseable de estas cosas que es, que cada territorio forme su gente, crezca en igualdad. Siempre a disposición para aprender de ustedes y con ustedes. Y estoy convencido que juntos vamos a poder generar una provincia que acepta las diferencias, pero no las desigualdades. Es una gran iniciativa del gobierno, una política pública más en estos términos. Desde la creación de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, hasta ahora han sucedido muchas cosas importantes. Esta es una. Puedo afirmar que realmente todos los ministerios están trabajando con esta perspectiva, porque esto estaba obviamente formalizado por la Secretaría de Estado, pero también es en el marco del plan Incluir. Un plan que viene a traer asimetrías donde no las había. Y si había una asimetría que heredamos, fue la asimetría que tenía que ver con la igualdad y el género. Y realmente esto creo que se está revirtiendo de manera muy manifiesta. En un mes tan especial como es el mes de marzo para las mujeres, para las diversidades, el mes de la memoria, también hacemos una presentación muy especial para este gobierno que lidera nuestro gobernador Omar Perotti, que venimos pensando desde el inicio de la gestión y que tiene que ver con justamente una gestión articulada con el territorio, una gestión muy cercana a la gente. Hoy vamos a presentar en el marco del plan Incluir, que como todos ustedes saben, fue una decisión de nuestro gobernador que no llegara solamente a los grandes centros urbanos, sino que llegara a las 365 localidades de nuestra provincia. En ese contexto, nosotros dividimos la provincia desde la Secretaría de Estado de Igualdad y Género en 40 microregiones que tienen que ver con la cercanía, con algunas identidades culturales, similitudes, equipos que trabajan en conjunto. Y vamos a anunciar 40 puntos violetas, uno en cada una de esas microregiones. Los puntos violetas son centros desde los cuales se van a trabajar todas las políticas de género y de diversidad sexual en conjunto con una mesa de gestión que va a integrar no solamente al municipio comuna en el cual va a estar el punto violeta, sino a todos los que corresponden a la microregión. Van a formar una mesa de gestión a la que se van a invitar a participar también a los otros poderes. Y seguramente vamos a tener también una acción coordinada con el resto de los ministerios que tienen incidencia en la temática de mujeres y diversidad.